Reconocido, vamos a repetir los goles de hoy para poder, para que el público vea lo que sucedió esta noche entre el Perú y Colombia. ¿Colombia? Sí, los primeros minutos, Paola, fueron de un reconocimiento peruano muy lento del equipo colombiano. Bueno, el equipo colombiano se asentó y ganaba mejor las jugadas, no hubo ataque peruano frente a Colombia, esporádico ese avance de Paolo Guerrero. No lo buscaban, no llegaban las pelotas necesarias para que Paolo pudiera intentar definir. Colombia se cerró bastante bien, era un equipo muy duro, Colombia era un equipo durísimo y vino a hacer su juego. Colombia no vino a buscar el empate, Colombia vino a buscar el triunfo. Y los primeros minutos eran sostener desde su cancha al equipo peruano para intentar con Falcao y con James Rodríguez los primeros intentos, las primeras llegadas al arco de Galese. Gareca se mostraba absolutamente desesperado, angustiado, fastidiado, dando instrucciones, pero parece que no escuchaban. Parece que la barra ensordecedora peruana impedía que los jugadores peruanos escucharan las indicaciones de Gareca. Esta fue una oportunidad muy esporádica de Paolo. Esta fue la tarjeta amarilla de un carrillo realmente desconocido esta noche. Lento desastre, ¿no? Lento, impreciso, impreciso. Hubo un momento, un ataque en donde Perú se iba y él perdió tontamente la pelota al lateral. Tal vez la falda, este fue el gol, este fue el gol colombiano y que nos agarró absolutamente frío. Gol de James Rodríguez, la estrella colombiana del Bayern Múnich. En una combinación llegó un error, un error de nuestra saga de Tapia. Lamentablemente se le queda la pelota a Tapia, la aprovecha James Rodríguez y Galeza no tuvo nada que ver en ese gol. Y luego el equipo peruano intentó muy pobremente, los colombianos seguían, querían un gol más. Eso preocupaba realmente y todos esperábamos que termine el primer tiempo para ver los cambios. Y este fue el gol salvador de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero que está en Brasil acostumbrado ya a hacer este tipo de goles de tiro libre. También con nuestra selección lo ha hecho. Fue un magnífico gol de tiro libre, no pudo hacer absolutamente nada el arquero colombiano.